Otra vez, las rutas argentinas y una tragedia. ¿Dónde fue, Juan Pizanotto? Esto es en Cañuelas, ruta 6, kilómetro 91. Luis, volcó un camión que trasladaba ácido clorhídrico, más conocido como ácido muriático, un elemento que se utiliza para, justamente, como componente de productos de limpieza, de productos de limpieza profunda. Ahora, producto de este vuelco, fallece el conductor del camión, pero, además, y atentos con esto, hay una nube tóxica en la zona. Esto es ruta 6. Este camión cubría el trayecto entre las Heras y Cañuelas y pocos kilómetros antes de llegar a Cañuelas es que se produce más temprano este incidente y ahora la ruta 6 está totalmente cortada a la altura del parque industrial. Es un sector muy transitado por esta nube tóxica de ácido muriático que trasladaba este camión. Reiteramos, entonces, ruta 6, con corte total en el kilómetro 91, vuelco de un camión que trasladaba esta sustancia peligrosa, el chofer fallecido, y el trabajo que se realiza en el lugar para poder, justamente, limpiar este material y para, justamente, prevenir cualquier posible intoxicación. Ruta 6 cortada en inmediaciones de Cañuelas. Es impactante, Juanpi, cómo se ve que está toda cortada la ruta, pero esa nube que vos mencionabas, que es una nube tóxica y que alerta a toda la zona. Reiteremos exactamente dónde estamos parados en la ruta 6. Esto es ruta 6, unos pocos kilómetros antes de llegar a Cañuelas, desde las Heras, desde... Si vos venís desde Luján por ruta 6, cuando te aproximás a Cañuelas, allí te vas a encontrar con el parque industrial y este es el sector previo, justamente, a la autopista de 6 Cañuelas, donde se produce este incidente vial con el camión que trasladaba ácido muriático. Lamentablemente, este incidente provoca la muerte del camionero. No sabemos si producto de la contaminación con esta sustancia o bien por la intensidad del impacto. El camión vuelca. Estaba, justamente, la defensa civil, la policía, una vez que son alertados por el 911, encuentran este camión de gran porte volcado en la banquina. Y ahora el corte total, porque se trabaja, justamente, en la limpieza de la zona, la limpieza de la ruta, para evitar posibles intoxicaciones. Bueno, allí está pasando esto en ruta 6. La precaución para los que circulen por allí, evítenlo porque está cortada y esta advertencia de una nube tóxica, lamentablemente, con un fallecido más en las rutas argentinas por accidentes de tránsito.